El coro va a interpretar, va a comenzar interpretando una muy breve selección de cánones, cánones tradicionales, cánones universales que cantan los niños en Francia, en Alemania. Va a comenzar cantando Buenos Días Mamá, Buenos Días Corrión, hay que matar al gallo y entonces ya no diga más cocorico por ahí. ¿Qué es la palabra, dulce de Dios, accederse a la palabra, dulce de Dios, y entonces ya no diga más cocorico por ahí ¿Qué es la palabra, dulce de Dios, accederse a la palabra, dulce de Dios, accederse a la palabra, dulce de Dios ¡Gracias! Esto dice, sobre la casita del hornero, canta un pequeño gorrión. ¡Gracias! ¡Gracias! Un muy breve canon en alemán que dice que cielos y tierras podrán desaparecer de la paz de la tierra, pero la música perdurará siempre entre los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!